Comerciantes en la comunidad punta de Villamella narran lo difícil que se ha tornado la zona por la alta tasa delictiva. Algunos comentan que han sido víctimas de los atracos y otros, indignados y con miedo, temen en cualquier momento convertirse en presa de los malhechores. Lo que pasa es que aquí tenemos que tener todo cerrado, bajo hierro, porque imagínate, uno hasta se sienta ahí afuera y cuando viene a ver, le atracan a uno ahí afuera. La gente quiere trabajar por aquí, producir los negocios, pero si la delincuencia, como está la delincuencia, si no ponen carta en el asunto, ¿para qué va a trabajar la gente? Dos millones y pico, nada más de cigarros y giné y efectivo, diajro. El ambiente está tan contaminado por la delincuencia que muchos expresan el temor que sienten hasta de salir a trabajar y dejar su familia sola en la casa e incluso se quejan del papel que juega la policía. No contamos con un patrullaje de la policía. La delincuencia por aquí está insoportable. Tenemos miedo de dejar nuestra familia sola. Cuando salimos para el trabajo, estamos en zozobra. El puente penado hasta acá. Yo veo tres, cuatro, tres, cuatro por la mañana. Así es los tapones. Y los delincuentes con nosotros. Ante la desesperante situación debido a la ola de atracos, los residentes en este sector esperan que las autoridades actúen o de lo contrario amenazaron con hacer justicia con sus propias manos. En Punta, San Felipe Villamella, Santo Domingo Norte, Janet Fernández, Noticias Telemicro.